Hola amigos de Repuestos Gigante, es muy importante saber que toda motocicleta debe poseer una buena iluminación. Las luces no solo nos sirven para ver, sino también para ser vistos ante los demás vehículos y peatones. Hoy en día, como motociclistas, necesitamos andar con la luz encendida tanto de día como de noche. Si adquirimos una moto y sentimos que las luces de fábrica no tienen la iluminación necesaria, o recorremos lugares muy oscuros, con neblina o simplemente como decimos acá, no betún, podemos dirigirnos a cualquier sucursal de repuestos gigante y conseguir una luz auxiliar a la medida. Puedes encontrar halógenos y luces LED que se instalan muy fácil en cualquier parte de la motocicleta. Vean estos modelos que tenemos acá, circulares, pequeñas y grandes, y estas barras LED que están muy chivas. Inclusive puedes jugar a cambiar la estética de tu moto. Vean que vacilón esta scooter, como una carita. Ponla en el manillar o en la suspensión o donde más le vaya a tu moto. Pero sobre todo ponla por seguridad y para ser más visibles en carretera. ¡Hasta la próxima! No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te perdas todo el contenido que tenemos para vos. Recordá que en repuestos gigante encontrás el mejor precio con la mejor garantía. ¿Ya descargaste el app de repuestos gigante? En ella vas a encontrar promociones mensuales, cupones de descuento y toda la información de nuestras sucursales. Además, por cada compra que realices, acumularás puntos que podrás canjear por nuevos productos. Descargala ya para Android o iPhone y registrate hoy mismo.